¡Furia Cash! Furia Scaglione está en modo escaloneta. Todo lo que toca lo transforma en oro. Tal es así que apenas salida de la casa, empezó a pensar en la manera de seguir facturando. Y lo consiguió muy rápido. Capitaliza su fama con fotos y saludos personalizados. Furia habilitó un link en su Instagram para que sus fans puedan comprar foto más video Saludo de Furia. Precio, 5.000 pesos. El fenómeno Furia pasó de participante de un reality a un negocio en bruto sin techo. Jugador favorito para la casa fue Juliana. ¡Ganalo, coger! ¡Ganalo! ¡Ganalo, coger! ¿No lo querés? Y cuando salí de golpe, sos una de las personas más mencionadas, más queridas y más insultadas también de la Argentina. ¿Qué fue lo primero que...? No, no lo veo así. La verdad que no. La verdad que estás recontra equivocado. Te pido mil disculpas igual porque sé que sos súper inteligente. Pero bueno, vos te comiste... No, y bueno, se comió el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertas formas. Vos decís que no hay gente que no te banca. Sí, ponéme la débil y fopipol, débil y fopipol. ¿Cómo van, Furiosos? Bueno, yo creo que no me tengo que ganar este premio, sino el premio por los 17.2 de rating. Así que si me tienen afuera, ¿saben cómo me pongo? A ver, es así, es muy fácil. Me dicen Maradona. Maradona tuvo su lado hermoso que todo el mundo la amó y tuvo su hate y eso lo hizo conocido en todo el mundo. Mirá, la verdad que gracias por hablar mal de mí porque me hizo subir el Bitcoin. Ahí es lo que pedí, que lo pedí hace semanas atrás y ellos no lo cumplieron y es que le saquen mi nombre a lo que es su especie de, no sé, de concesión o no sé qué carajo tienen. Y yo lo que quiero es que le saquen la palabra furia porque mi palabra es por un tema económico y por un tema legal. O sea, si ustedes no le sacan el nombre, yo tengo que iniciarles un juicio y tengo que reclamar mis derechos. Directo nos vamos para Olivos. Allí está nuestro compañero Oliver Quiroz. Oliver, estamos con vos. ¡Ay, en el barco furia! Hola, Cari, equipo, ¿cómo están? Sí, ya estamos con Ezequiel, pero vinimos a conocer el velero que de acá estamos viendo, que es de furia. Incluso ahí pueden ver su nombre. Igual Ezequiel. Es un regalo, pero no. Ah, lo quemamos. Era una sorpresa. Ah, lo quemamos, quemamos la sorpresa de furia. ¿Pero qué? ¿Es el barco de furia? ¿Es un regalo para furia? ¿Es un regalo para furia? Yo estoy muy feliz. A ver, Ezequiel. Yo estoy muy feliz. O sea, Oliver me persiguió. Quiero pedir disculpas a todos, al que maneja también, a usted. Porque yo vine a ver el... Si quieren, muestren el salón que quiero contratar para el casamiento. O sea, yo estoy muy feliz por lo que pasó ayer. ¡Papilicha, papilicha! Mi gran cuñado. Y eso era un regalo de bodas para la luna de miel. Yo sé lo que le gusta a la furia. Pero bueno. Pero Ezequiel, pará, ¿es casualidad? ¿Es casualidad? Ahora lo sé. ¿O alguien tiene un barco que se llama furia? ¿O quién lo regaló? ¿Quién regaló ese barco para tu hermana? No, ahora no sé cómo voy a hacer para... Ahora voy a tener que encontrar otra sorpresa. No sé, pero bueno, ya está. Pregúntenme lo que quieran. O sea, no es que me enojé, pero me cargé en el paradigma de la... No entiendo, Ezequiel. ¿Para quién era la sorpresa? ¿Para quién se iba a casar? Oliver, te voy a deschavar. No, no entendí. Explícanos porque no entendimos. No entendimos quién se casa. ¿Quién se casa? ¿Te casás vos o furia? Se casó ayer. ¿Quién? Fulia se casó ayer con Papi Licha, que es mi gran cuñado que lo amo. Ah, ¿qué se casó? Se casó ayer con Papi Licha. Estoy buscando el salón para hacer la fiesta. Y esta era la sorpresa. Para que se vayan. Bueno, pero... Tengo una de miel y la pasen bomba. La van a pasar bomba igual. No pasa nada. Bueno, escúchame, Ezequiel. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? ¿Cómo está llevando su carrera profesional y económicamente? Hablando tu hermana. ¿Cómo la ves? La veo bien. Entiendo que sabe lo que está haciendo. Y... Estoy contenta con ella. Estoy súper contenta. O sea... Yo entiendo lo que está haciendo. Por ahí algunos no. Pescado podrido, capaz que no. Pero no está un poco subida al caballo. Pero sé para dónde va. Ezequiel, digo, compararse con Maradona no será mucho. Ah, me hiciste acordar. Perdón. Perdón, caballo. Yo hiciste caballo porque... ¿Le regalaron un caballo? En el salón que está ahí se podrían entrar con caballo. Ahora te cuento. Y quería alquilar un caballo para Paisa. O sea, estaba pensando toda la movida. Ahora, volviendo al caballo de furia. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, la pregunta nuevamente, Ezequiel. ¿No está un poquito subida al caballo que se compara con Maradona, tu hermana, digo? No, no. Ella no. Ella dijo que los demás dicen. Ahora, furia. Es furia. Como la ven, la actitud de ella de manejar las cosas y por la vida es así. No sé por qué se sorprenden. Pero amenazó a hacerle juicio a su fandom, que fue su grupo de protectoras, la que hicieron la colecta, hasta para pagarle el contrato a Telefe. Las fiestas. Digo, ¿se puede ir en contra de los que te acompañan? No, no va en contra. Le está dando, le está diciendo lo que tiene que hacer y se vuelve a decir diez veces las cosas a alguien y no entiende. Aprende, apretarse un poquito. Pero está registrado la palabra furia, no entiendo. No se puede registrar la palabra furia. Y no sé, entonces, ¿por qué no podrían su fandom utilizar furia? Le debería preguntar a ella cuando pueda, con sus tiempos. Pues yo fui al cole, al colegio Marín, y el director de marcas es un compañero mío de chico. Y al toque que entró, le pasé todo a Coy para que lo haga. Y registró furia o 35 más. ¿Por qué volviste a hablar con ella? Pero no lo seguí yo. Le pasé el contrato y lo hizo Coy. ¿Y ese que nunca más volviste a hablar con tu hermana después de la salida del reality? Sí, sí. Salió, me llamó. ¿Sabes qué me dijo? ¿Les cuento? A ver. Muy bueno. Y todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que me está pasando es un poquito de cada hermano. Te agradezco a vos, a Andrea, a Janelle, a Coy. Estuvo buenísimo, ¿no? Que se agradece por la persona que estaba entrando. Seguro, una nueva, otra onda. Pero, ¿te explicó por qué no te dejaba entrar a vos a verla y solamente entraba la otra chica Coy? No, eso fue Coy. Porque Coy me conoce a mí. ¿Sabe cómo me muevo? ¿Sabe las cosas que puedo lograr? Claro. Sí, pero estoy en otra yo. Después les cuento. Bueno, FURIA es FURIA. Yo soy diez veces más que FURIA. No sé, Coy. Viste, se cagó todo. Claro que compiten, vos y Coy. Compiten a ver quién factura más a nombre de FURIA. ¿Cómo es? No, no, yo facturo muchísimo más que, pero con mis cosas solito. Más que FURIA, más que FURIA. Escuchá. ¿A qué te dedica? Oja. Vendés barcos. ¿Querés que te cuente, Cari, me estás preguntando? No, yo soy muy reservado para no decir marcas y cosas. Hasta donde yo sabía hacías algo de pan. No, 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 no. Yo te conté que fundé la Cámara Argentina de Productos Saludables. Sí, 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 Pete. Bien. Relacionado a eso, tengo varios negocios. Ah, perfecto. Lo mío es, mi propósito de vida es masificar la alimentación saludable y consciente. Y lo que hago es promover eso. Y vendo muchísimo, me va muy bien. Y gracias a FURIA, vendo muchísimo más. Eso lo tengo que decir. Te quiero agradecer. ¿Le das un porcentaje a FURIA? Gracias, Julianita. ¿Y le das un porcentaje por vender más gracias a FURIA? Le doy todo lo que quiera. El otro día le dije, ¿qué necesitas un departamento? Esequiel, ¿sabemos de tu buena onda? Ahora FURIA cuando salió dijo, yo no tengo propiedades, tengo que alquilar el departamento donde vivo. FURIA nos contó otra historia. Nosotros pensábamos que tenían propiedades que se habían subdividido. Pero FURIA habla de que vive al día. ¿Cuál es la realidad de tu hermana? Cobra 5 mil pesos el saludo. Sí, 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 porque hay que hacerlo, hay que dividir esas cositas y demás. Sí, eso es verdad. ¿Qué son esas cositas? ¿Una casa, dos casas? Las casas que quedaron, cuatro o cinco casas. Ahora, Esequiel, hace un ratito pasamos un tape donde FURIA, desagradablemente, a mi manera de ver, le devolvió un premio a Santiago del Moro, donde ella decía, me tienen que dar un premio por los 17 puntos de rating. Me subo a lo que decía recién Cora, ¿no se subió al caballo? ¿Ella cree que los 17 puntos de rating realmente son de ella? ¿O en realidad del formato? No, para nada, está perfecto, pero se caga de risa con un coso de plástico, ahí te dice, ¿qué me estás dando? Dame la guita, hermano. ¿Un coso de plástico? En su momento, en el Bailando, muchas decían, el éxito y el rating del Bailando eran gracias a mí, no, eran gracias a Marcela Tignini, eran gracias al Bailando, acá es gracias al formato Gran Hermano. El Bailando está hablando del Bailando y no tiene nada que ver con Gran Hermano. Ahora, si es cierto, bueno, vamos a ver si en dos meses FURIA sigue existiendo. Si es cierto que FURIA pidió más guita que Santiago del Moro en Telefe, la van a congelar y no laburar más, eh. ¿Pidió más plata? Si es cierto que pidió más plata que Santiago del Moro en Telefe, no va a laburar nunca más, eh. Pero FURIA, perdón, para decir algo, FURIA fue, escuchá, escuchá, chicos, pará, pará, FURIA laburó antes de que ustedes la conozcan, va a seguir laburando con ustedes, sin ustedes, en todos lados, esa piba es extraordinaria. Qué lindo, mirá qué lindo como hablas, hasta te emocionas al hablar de tu hermana. Es verdad. Increíble Ezequiel.